¡Oh, mirá, 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 mirá! ¡Ah, te puedo creer! ¡Oh, mirá, mirá! ¡No te puedo creer, muchachos! ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Sí, no? Sí, está grabando. Buenas, buenas, gente. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy venimos con un video un poco diferente. Si bien el canal tiene una temática ya definida, algunos inventos locos para la gente fierrera. ¡Oh, mirá! 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 Volvemos con algo distinto, pero igual interesante. Que en lo personal, me llama muchísimo la atención. Se trata de la recuperación de este solo. Específicamente, lo que llaman pesca magnética. Bueno, para que se queden tranquilos, aquí en mi ciudad no hay peces paga, así que no vamos a hacer ese tipo de pesca. Hablando un poquito en serio, para los que no están familiarizados con el tema, y hablando en serio, este... Bueno, hablando en serio. Para los que no están familiarizados con el tema, básicamente se trata de la recuperación de metales no preciosos con un superimán. O sea que la pesca magnética, básicamente es atar este superimán a una cuerda, remolearlo a un río, arroyo, cañada, lo que haya en tu ciudad que tenga cerca, y recuperar las cosas que yacen en el fondo. En teoría es eso. Bueno, dicho esto, investigué un poco, y di con la empresa Captor. Esta empresa tiene un abanico amplio de estos imanes, de hecho se especializan en imanes, y todo lo que tenga relacionado con lo magnético. En esta investigación también descubrí que para hacer la pesca magnética no puede ser cualquier imán, como estos imanes comunes y corrientes que solemos encontrar en los parlantes, en todo ese equipo de audio, que son imanes de ferrita. Estos son los comunes, los bandidos, de toda la vida. No sirven estos. Bueno, después de ponerme en contacto con la empresa Captor, y expresarle cuál era mi objetivo, las pescas magnéticas, y esto me dijeron que no, que no servía. Entonces me recomendaron este superimán, que me llevó hace unos, un par de días. Este imán es supuestamente especial, son de neodinio. Deja este como si fuera un bebé. En fin, me puse en contacto con ellos, compré este que es de gama media. Compré uno de gama media, como no era muy conocedor del tema, y la primera vez que lo iba a probar, no quise gastar más para dudar que me clavara. No mames, cabrón. Este me costó alrededor de 2.600 pesos, o surugayo. Bueno, así que nada, vamos a abrirlo a ver qué onda. A ver qué está hecho este paquete, que estoy re curioso y con ganas de ver qué contiene. No. 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 primera impresión, me parece una porquería, honestamente no, es muy chiquito y no puedo creer que supuestamente el fabricante tiene una fuerza de atracción hasta 185 kilos, que jugando por la apariencia que tiene, por el tamaño, por lo que pesa, tengo mi duda, no sé, tengo mi duda, acá viene como una argollita para atar la piola y tirarlo, pero bueno, capaz que una de esas me tapa la boca, no sé, la verdad que me cuesta un error creer que aguante esa cantidad de kilos, 185 kilos dice que puede. No sé lo que es capaz de hacer, pero sí sé a dónde lo voy a usar, lo voy a estrenar en un arroyo muy famoso aquí en mi ciudad, el arroyo Chuy del Tacuari, pero no es famoso por las costas, por sus aguas, es famoso por su historia, tiene muchísima historia, en ese arroyo se encuentra situada la posta del Chuy, un lugar histórico, hermosísimo, precioso, digno de ir a visitar, y es considerado un patrimonio histórico nacional. Bueno, básicamente, y en resumen, porque no quiero entrar en detalle y aburrido con una clase de historia, que de hecho no es mi fuerte, básicamente en ese arroyo construyeron un puente para cobrar un peaje, para cruzar, y a su vez una posada para los viajeros de la época. Actualmente es un museo muy bien conservado y muy recomendable de ir a visitar. La idea es realizar una pesca magnética de ese puente, con intenciones de recuperar algo de la historia, una moneda o algo relacionado con la época y con la posta, y nada, sería increíble encontrar algo, y de paso colaborar con el museo, con intenciones, si llegamos a encontrar algo de valor o no, pero sí histórico, la idea es donarlo al museo, colaborar con lo que sea que encuentremos, y nada, compartirlo. Así que nada, basta la charla y vamos para allá. Gracias por ver el video. 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 Ahora que ya le di un leve recorrido de la posta, les mostré un poco de qué se trata, y bueno, vamos a hacer lo que vinimos a hacer, pesca magnética. Vamos. Bueno, vamos con el primer intento. Bueno, vamos con el primer intento. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dale, 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 dale. Vamos a los tres, vamos a los cuatro. Gracias. 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 Gracias.